Le decíamos ayer que Google se iba a instalar en nuestro país como una plataforma prácticamente para Sudamérica. Bueno, vamos a tomar contacto en este momento con Valesca Quinteros, que nos tiene novedades justamente de con qué va a partir. Claro, ahí se ve Valesca Quinteros. Ahora estás Valesca Quinteros. Ahí te vemos en pantalla. ¿Cómo estás? Hola Germán, muy buenos días. La empresa Google Chile está construyendo, y tú ya lo adelantabas, un data center en la comuna de Quilicura. Esto ya se está comenzando a construir y se espera que comience a operar en el 2013. La idea es que los usuarios que navegan tanto por Gmail, YouTube y también por Google puedan aumentar la velocidad incluso a un 80%. Una muy buena noticia entonces para los fanáticos de Internet. Pero para conocer más detalles y cómo va a ser este nuevo data center en Chile, nos encontramos con Eduardo Pule, gerente general de Google Chile. Muy buenos días, Eduardo. Coméntanos de qué se trata este nuevo data center y básicamente cómo va a favorecer a los que navegan por Internet. Hola, primero que nada, buenos días. Mira, primero la importancia, hay dos áreas de importancia. Uno tiene que ver con la inversión, que son 150 millones de dólares que ingresan al país, y eso siempre es muy relevante para una economía. Y el segundo, como tú decías, es la construcción misma de un data center. Hay que entender que un data center es donde está almacenada toda la información que en este caso Google maneja. Cuando tú ves un video, cuando tú subes algún contenido, ves un mapa de Google Maps, mandas un mail, todo eso está almacenado en los servidores de Google. Hoy en día, todo lo que la gente de Chile y de Sudamérica hace, va a buscarse a un servidor que está en Estados Unidos o en Europa. Entonces, la instalación de este data center en Chile, lo que permite es que todas esas consultas se hagan hacia Chile. Por lo tanto, obviamente, es mucho más eficiente, mucho más rápido, y garantiza que la experiencia de usuarios, de todos los usuarios de Latinoamérica, sea mucho más rápida. Perfecto. Básicamente, se habla de que se va a aumentar el tiempo de navegación, la rapidez, digo, casi en un 80%. Esto, si tú lo puedes explicar, porque vamos a tener un servidor propio, porque antes lo hacíamos mediante servidores del extranjero. Exactamente. Todo lo que las personas de Sudamérica hacían a través de Internet en sitios de Google, estaban servidos, se llama, desde el hemisferio norte. Al hacerse acá, va a ser más eficiente. Y a lo mejor el cambio no va a ser tan tan rápido en un principio, pero como Internet crece tan rápido, obviamente eso va degradando y va haciendo que cada vez se ponga más lento. Entonces, esta instalación que parte ahora, termina en un año y medio más, va a garantizar que a futuro tengamos un excelente rendimiento. Eduardo, también surge la pregunta, ¿por qué se escogió Chile? ¿O esta experiencia se ha replicado, por ejemplo, en países vecinos, Argentina, Perú, etcétera? No, sí, la importancia de esto es eso. Hoy en día existe... Todo lo que Google hace está alojado en ocho centros de datos en Estados Unidos, en Europa, y ahora se están haciendo tres en Asia. Este es el primero del hemisferio sur y se escogió Chile. Bueno, ayer el ministro Razzuriz lo decía, digamos, especulaba un poco, pero claro, tiene muchas bases. La estabilidad económica de Chile, el incentivo que tiene Chile para la inversión extranjera, la estabilidad en todo sentido, y obviamente también la penetración de las tecnologías y el uso de Internet. Son muchos de los puntos que se toman en cuenta y por eso se eligió nuestro país. Muchas gracias, Eduardo. Le damos entonces las gracias por conversar con SNN Chile, explicarnos básicamente de qué se trata este nuevo data center que ya se está comenzando a construir y que operará a partir de 2013. Lo decía ya el gerente general de Google Chile, se aumentará la velocidad a un 80% y esto beneficiará entonces a todos los navegantes de Internet, ya que tendremos en Chile nuestro propio servidor que va a almacenar datos de diferentes temas, de diferentes índoles, Germán. Muy bien, y por supuesto que esto también va a traer puestos de trabajo para muchos y oportunidades eventualmente de negocios. En fin, muchas gracias, Valesca, por este contacto. Muy bien, buenos días, Germán.